Buenas tardes Doña Clemen Hola papito, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, ¿me ven bien hermosa? Claro, enseguida, toma asiento Doña Clemen, sucedió una desgracia Se me terminó la comida en el restaurante Por favor, ven, deme dos Piechi, tienes suerte, aún me quedan dos almuerzos Gracias linda Rico el almuerzo, hasta luego Doña Clemen Chao papito, que vuelvas pronto Mira cariño, ese niño Si, es un lustra botas Es una pena pensar que nunca, pero nunca podrá comer en un restaurante tan fino como este Che, disculpen por la tardanza Que tengan buen provecho Que te guste, chico Gracias.